en un trágico incidente ocurrió la madrugada del domingo en el sector la salina del distrito municipal de villa central en barahona una mujer identificada como dormina jiménez luis apodada como pochunga fue detenida por la policía como la presunta autora de quitarle la vida emily luciano de la paz de 26 años de edad quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles según el informe policial ambas mujeres estuvieron involucradas en una disputa en un centro de diversión la cual lamentablemente culminó en una fatalidad emily luciano recibió una estocada en el cuello durante el atercado lo que resultó en un trágica muerte a pesar de recibir atenciones médicas en un centro de salud cercano el triste incidente ha dejado a la comunidad consternada y en luto desde este medio se hace extensiva la condolencia a sus familiares y ha llegado que dios en su infinita misericordia la resilva en paz y en gloria amén bueno señor esto cada día se pone peor cada día son más las personas que le quitan la vida a otra como que si ellos tienen el derecho o son dios para quitar vida oh dios mío supuestamente estado jóvenes estaban en un centro de diversión y se armó una discusión fuerte que terminó con la vida de esta joven que tenía toda una vida y un futuro por delante pero lamentablemente la joven fue que le quitó la vida en el centro de diversión que las autoridades investiguen bien este lamentable hecho y esa asesina pague por el crimen que cometió qué opina usted sobre esta noticia y cuánto año de prisión se merece esa asesina cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta otra parte en una operación conjunta entre la policía nacional y el ministerio público autorizada por la orden judicial se llevó a cabo un allanamiento en un apartamento ubicado en el sector sal si puede de españa durante la operación se descubrió un escenar de arma y sustancia ilegal el resultado del operativo llevó a la detención de rafelina elisabeth almaza rodríguez de 27 años de edad y dominicana quien está siendo investigada por la diversión de investigaciones criminales y crimen en relación con armas de fuego y sustancia ilegales encontrada en la residencia entre las evidencias incautadas se encuentra una pistola marca carandai calibre 9 milímetro junto a dos cargadores uno de peine 30 y otro de 15 conteniendo un total de 23 balas de calibre 9 milímetro además se confiscaron 10 gramos de una sustancia blanca sopechosa de ser cocaína 101 gramos de una sustancia vegetal verde que se presume es marihuana 39.7 gramos de un material roscoso que se presume es crack así como 3.9 gramos de pastilla también se encontraron dos balanzas de precisión varias armas blancas y la suma de 6 mil pesos este importante golpe contra el crimen organizado y el tráfico de droga es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para mantener la seguridad ciudadana y prevenir actividades delitivas en la región el caso sigue siendo investigado a fondo para determinar conexiones y responsabilidades adicionales qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo no Gracias por ver el video.